A continuación le presento un resumen de noticias presentadas en Hable Como Habla. La primera dama Ana García de Hernández visitó la oficina de la juventud, donde se genera empleo joven. Estamos aquí junto con el alcalde Carlos Miranda, con nuestra gobernadora, para poder conocer los resultados de este proyecto que se suscribió hace algunos meses atrás y que tiene que ver con la generación de oportunidades para los jóvenes y que de esta manera pueda evitarse la migración irregular hacia Estados Unidos. El ministro Ricardo Cardona visitó el Hospital Santa Teresa revisando inversión en infraestructura, siempre en Comachagua. Mire, el presidente de la República ordenó hace seis meses, siete meses, la remodelación y reconstrucción de 12 hospitales a nivel nacional, los hospitales más importantes, y uno de ellos en la zona central es el Hospital Santa Teresa. Hoy venimos precisamente, por instrucciones de él, a supervisar cómo va esta obra, porque a él interesa que rápidamente se concluya esta obra gris de roba de la acción, porque después viene un equipamiento especial para todo el hospital. La Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional pidió la tarde de este miércoles la cancelación de 33 agentes de escalas inferiores por varias razones, entre las que figuran cumplimiento de disponibilidad, abandono de cargo, retiro voluntario y muerte. De esta manera, los depuradores tocan por primera vez a las escalas inferiores de la Policía Hondureña. Para el caso, se pide cancelar por disponibilidad y haber cumplido el periodo de seis meses a 26 efectivos, cancelación por abandono a cuatro oficiales, retiro voluntario de tres y uno por muerte. Mientras los jóvenes estudiantes del alma mater se divertían y tomaban nuevamente las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los jóvenes que sí quieren clases están bajo el pendiente de que se cancele el periodo. Tal parece que el ego de la rectora no será doblegado por jóvenes con criterio y opinión de lo que en verdad quieren para la educación superior, por lo que hoy continúan con la lucha. Carniceros de los mercados capitalinos están a punto de irse a la quiebra a raíz de la falta de compradores de sus productos. Estamos viendo acá en el mercado San Isidro que aquí, como podemos observar, no se mire una persona buscando una libra de carne a estas horas de la mañana. Para HCH Noticias les informó Mariel Arteaga.